2020 trajo una contingencia sanitaria, la adopción masiva del trabajo a distancia y la implementación de la NOM 035. Hoy más que nunca, las empresas y su capital humano han cambiado sus procesos, tecnologías y operaciones. En respuesta a la nueva normalidad, Caintra Nuevo León y Prodensa presentan su estudio Transformación del Capital Humano 2021, Sueldos y Salarios, Análisis y Perspectivas. Diseñado para directivos de empresas y ejecutivos de recursos humanos de Nuevo León, que desean estar actualizados con datos y estadísticas para tomar decisiones estratégicas, con el fin de asegurar una exitosa continuidad de sus operaciones. Este estudio es una evolución ampliada y mejorada de la anterior encuesta de sueldos y salarios. Ahora incluye nuevos tópicos con información acerca de las recientes transformaciones. Impacto y acciones del COVID-19 en el mercado laboral. Talento del futuro. Transformación en esquemas laborales. Cambios salariales 2021. La primera fase del estudio es la encuesta, en donde participan empresas de diversos giros. Tú puedes participar de forma gratuita y recibir un resumen ejecutivo del estudio, así como precio preferente para el estudio completo. Algunos de los beneficios que obtendrás al adquirir el reporte completo son Estudio personalizado con cinco recomendaciones generales. Aplica solo para participantes. Sesiones de interpretación y aplicación de resultados. Precio preferencial para participantes. El poder comparar nuestro tabulador de sueldos y nuestra estructura de puestos con respecto al mercado fue de una forma más objetiva, ya que el estudio arroja información detallada. La razón por la que adquirimos esta encuesta de CAINTRA año para año es porque nos ayuda a darnos una idea de cómo está el giro de la manufactura de los diferentes rubros de empresas en Nuevo León, con datos duros para mejorar nuestros índices de rotación y ausentismo. Pero la verdad en la cuestión de que es prudensa, tengo muy buenos resultados. Es muy dinámica y es más precisa que con las compañías que he trabajado. Los invito a adquirir la encuesta de sueldos de CAINTRA porque a través de ella pueden obtener beneficios muy importantes para su empresa. El mundo avanza. Haz que tu empresa avance con él. ¡Contáctanos!